La voz que integra al Perú, y el Perú creo que Catiusca se ha integrado en una sola petición de que los políticos se pongan de acuerdo y no nos lleven para abril 2024 con adelanto de elecciones. Es un ánimo, es un ánimo. 19 meses quieren quedarse. La población lo ideal sería el presente año. Hay una propuesta que tiene Ferrando Tuesa Soldevilla, politólogo de la PUC, pero por sobre todo el jefe de la OMP, o sea, conoce el funcionamiento del sistema electoral y él dice que podríamos ir a la primera vuelta en octubre y que en diciembre ya estaría tomando el cargo el siguiente mandatario o la siguiente presidenta. Vamos a conversar con él, Ferrando Tuesa Soldevilla. Le damos la bienvenida aquí en Exitosa para conocer su propuesta de adelanto de elecciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tengo ustedes muy buenas noches. Señor Tuesa, a ver, escuchando un poco lo que está pasando en estos momentos en el país y a ver si le puede usted explicar al Congreso bastante, de una forma bastante práctica, de cómo sería posible adelantar elecciones para este año, ya que el Parlamento, o lo que escuché decir a Nano Guerra, el presidente de la Comisión de Constitución, que no es posible, no es viable llevar adelante elecciones este año, sino recién para el próximo año. A ver, acá hay un error. El acuerdo inicial del Congreso, y hay que acordarse que el Congreso no quería adelanto elecciones antes del 7 de diciembre, porque ocurrieron el acontecimiento aquel del fallido golpe de Estado, pese a que también ya se ha hablado de adelanto elecciones, Bueno, el Congreso ha votado en primera oportunidad, ya el 20 de diciembre, que las elecciones sean en abril del 24, pero lo que no se hace recordar, subrayar, es que el inicio del nuevo gobierno sería el 28 de julio. Entonces, estamos hablando, efectivamente, de un periodo, como ha señalado Catiusz en la presentación, de 19 meses. Eso es extremadamente largo en razón de los acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Es muy difícil que un gobierno que tiene una desaprobación del 71% y un Congreso con una desaprobación del 80%, puedan llevar adelante o puedan proseguir, digamos, en sus cargos en un tiempo tan largo. Entonces, si es que ya se habló de adelanto elecciones, pues discutamos el tema. Y mi propuesta es la siguiente, que efectivamente todo esto se puede hacer este año. Hay algunos costos, evidentemente, que ya los diremos, pero creo que la premura por dar una salida política y un mensaje a la ciudadanía es tener fechas ciertas sobre determinados temas. Entonces, yo parto de la siguiente consideración, conociendo más o menos cuáles son los plazos legales logísticos y administrativos en donde se pueda llevar adelante. Entonces, el cronograma puede establecerse que el último día del año, y de manera simbólica, me refiero al último día del año, juramentar un nuevo presidente o presidenta. Dos días antes se instale el Congreso, como ocurre también dos días antes, cuando ocurre el 28 de julio, que es el 26. ¿Cuándo se podría hacer la segunda vuelta, que presumiblemente va a ocurrir, dada la fragmentación? Es muy difícil que alguien gane en primera vuelta. Pues el domingo 26 de noviembre. Con lo cual, uno tiene más o menos unas cinco o seis semanas para la transferencia del poder, y es, digamos, algo razonable. Hay que recordarse que la última vez apenas hubo dos semanas. Hubo seis semanas. Entre el 26 de noviembre, ¿cuándo sería la primera vuelta propuesta? El domingo 15 de octubre. El domingo 15 de octubre. Si eso es así, ¿qué dice la norma en relación a la presentación de candidatura? 110 días. Uno hace la contabilidad, estamos hablando del 26 de junio. Entonces, el 26 de junio es una fecha clave, porque es la presentación de las candidaturas, y último plazo también para escribir partidos. Entonces, con esto todavía cumples con una de las dos demandas, digamos, exigencias, que es incrementar la oferta electoral. Porque tendrías desde acá hasta el 26 de junio para que nuevos partidos se inscriban. Hay 12 partidos inscritos, y a la espera, 15. Es un proceso que más o menos da tiempo, ¿no? Ahora, acá, sin embargo, colisionan dos necesidades. Las elecciones primarias. La necesidad de adelantar lo más próximo a elecciones, versus la necesidad que va en sentido contrario, de ampliar la oferta política y la reforma política. Entonces, ¿cuál peso le das más? Aquellos que consideran que en abril deben ser las elecciones y entregar el mando el 28 de julio, dicen que este es un cronograma lo suficientemente amplio como para poder cumplir eso. Y efectivamente es amplio. Pero también es amplio de acá a dos años, y así sucesivamente. Acá lo que se está discutiendo es la gravedad de la situación que vive el país, y más allá de que estemos de acuerdo en que en las movilizaciones también hay gente que asusa, hay gente que, digamos, son de grupos delictivos, pero esto no es la mayoría. Esto no es la mayoría de ninguna manera. Y la observación que uno hace de la realidad, y ustedes obviamente lo reportan diariamente, es un grado de insatisfacción ya tan amplio que es insostenible cualquier tipo de representación ahora. En consecuencia, pero entonces, ¿y qué es lo que se pierde? Claro, uno dice en la reforma política que varios, entre los que me encuentro, de manera sistemática, hemos propuesto a través de la Comisión de Reforma y otras medidas también, reformas. Pero estamos viendo en el Congreso que realmente el Congreso está interesado en realizar reformas, por lo que observamos, no. Incluso más allá de la voluntad de algunos congresistas de manera individual, la posibilidad de que se pongan acuerdos es realmente baja. Lo hemos visto en la única votación que hemos tenido ayer o ante de ayer, donde no se aprobó. Y así va a ser bien difícil que se apruebe. Entonces, si no se aprueba y ellos mismos dicen necesitamos tiempo para las reformas, bueno, ha pasado ya un tiempo y no las han hecho. Y es más, las modificaciones que se han hecho, incluso el año pasado, han sido contrarreformistas, ni siquiera a favor de mejorar el sistema político, etc. En conclusión, es posible administrativa y logísticamente hacer elecciones. El costo, y eso sí es claro también, que dentro de un cronograma más largo, la selección de candidatos, de algo que era muy preciado por mí y por muchos, las elecciones primarias no se podrían realizar. Porque ya no entra en el cronograma este año. Pero de la misma manera, habría que decir que aquello que tanto dicen los partidos, no primarias, pero sí internas, tampoco. Y tampoco porque las dos que se han hecho en el 2021 y 22 han sido un fracaso enorme. 8% de participación, que sin embargo, le ha costado mucho al Estado, ha sido un fracaso pese a que la organización ha sido perfecta de los organismos electorales, 8% de los militantes, porque ese modelo, ese diseño, así llamado internas, ha demostrado todas sus falencias. Pues la urgencia de un cronograma apretado hace que, bueno, en esta única oportunidad, hacer que los partidos presenten sus listas, que se responsabilicen ellos de la selección de candidatos y se entreguen como plazo máximo el 22 de junio. Yo creo que este es un calendario intermedio, porque mucha gente, por ejemplo, en redes sociales dice ¿y por qué no antes? Porque no da tiempo para la inscripción de nuevos partidos. Ahí sí ya es un problema, ¿no? Si ya no tenemos reformas políticas y encima estaríamos limitando al ingreso de nuevos partidos, allí sí los únicos partidos casi que pudieran, podrían intervenir, son los que están en el Congreso. Y entonces hay que ofrecer, creo, a la ciudadanía un abanico mayor. Así es. Y en ese cronograma que usted ya tiene con fechas octubre y diciembre ya con un siguiente mandatario o una siguiente mandataria, ¿cuál sería la temporada de la campaña presidencial para elegir al futuro presidente? Para empezar, el 26 de junio, al momento en que se entregan las candidaturas, ciertamente viene la depuración, las tachas, etcétera, pero los partidos ya empiezan a hacer campaña. En realidad, ya empiezan a hacer campaña hasta octubre, que es la primera vuelta. Y la campaña de la segunda vuelta, obviamente, es entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre. Entonces, estamos hablando de más o menos los mismos plazos de tiempo que hubo campaña en el 2021. En el 2021. Esos han sido los mismos plazos. No estoy cambiando los plazos de ley. Estoy acomodando esos plazos a fechas obviamente distintas. ¿No? Hay que recordar también que ciertamente las primarias no es algo que le gusta a los partidos. Es más, las suspendieron con motivo de las elecciones 21 y 22 bajo pretexto del COVID. Es lamentable, pero así es. Y como veo yo el debate en el Congreso, en alguna oportunidad estoy invitado, incluso en la Comisión de Constitución, no observo una voluntad política y si la tuvieran algunos congresistas que los hay, no son la mayoría. Y el compás en el Congreso es alargarlo lo más que se puede si pudieran, no habría elecciones. Y se quedan hasta 2026. Incluso ustedes cómo está, digamos, este sentimiento y deseo de prolongar más. Dicho se pasó el 20 de diciembre cuando se aprobó el adelanto de elecciones para abril, lo hicieron pues a regañadientes. Lo hicieron porque había una presión social y política externa que los hizo llevar adelante esta votación. Sin embargo, de quedarse confirmado, señor Tuesta, que las elecciones adelantadas sean para abril 2024, ¿tendría que haber sido sí la primaria? Sin duda. Sin duda. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa con estos tiempos tan largos si la situación discurre por situaciones de conflicto mayores? ¿Por qué hay que ponernos en el siguiente caso? Puede haber un momento en que se ya sea insostenible y digamos, no estoy hablando de deseos, estoy hablando de escenarios posibles, tampoco nada descabellados, que tenga que renunciar la presidenta. Acá la cosa se complica porque claro, asumiría el presidente del Congreso. La gente, ustedes saben, en relación al Congreso pues tiene una, digamos, un sentimiento de rechazo pues enorme. Tendrían que, contra lo que ellos quisieran, adelantar las elecciones porque lo que dice la Constitución es que el presidente del Congreso que asume en este hipotético caso de sucesión presidencial dice que se convoca elecciones inmediatamente. y claro, no es inmediatamente pues abril del próximo año. O sea, ese sería un sin sentido porque el gobierno que se asume es un gobierno corto de una transición apurada. ¿No? Entonces, es preferible que las elecciones se hagan este año porque además ¿saben qué? Si es que eso lo anuncia el Congreso en acuerdo con la presidencia ciertamente va a descomprimir la situación porque vas a entregar un mensaje diciendo acá está encaminemos el proceso y de alguna manera creo yo estamos encaminados en una salida política y constitucional adecuada. Yo lo que temo es que si es que no hay estas salidas creyendo que simplemente alargando la gente se va a calmar podría ocurrir un escenario ya de totalmente desborde que no llevaría sino creo yo a un panorama de mayor violencia mayor represión y eso pues con el costo mayor de lo que ya estamos viendo que ya es un costo altísimo a nivel internacional uno lee los medios de comunicación y ve en el caso de Perú como un caso realmente preocupante ¿no? estamos hablando de 50 peruanos muertos en menos de tienen hay más muertos que los días de gobierno y esto es casi un poco sostenible ¿no? Así es supongamos porque ya lo ha dicho claramente la presidenta que por la presión social en esta marcha la toma de Lima ella decide renunciar ¿queda queda este proyecto que usted menciona o tendría que ser mucho más antes en las elecciones? es que lo que dice nuevamente la constitución es que se convoca inmediatamente entonces yo veo difícil allí sí allí la cosa se complica porque inmediatamente es convoco elecciones en un corto tiempo la gente entiende inmediatamente también en los próximos cuatro o cinco meses con lo cual también complica obviamente el trabajo de los organismos electorales pero dentro de lo que he tratado de demostrar el tiempo de mayor oferta electoral con nuevos partidos también se estrecha también se estrecha repito hay quince partidos que están en el registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones esperando su evaluación para ver si son o no inscritos no pero yo creo que esa situación que tú señalas que podría darse no estamos hablando de deseos simplemente de una observación de un caso hipotético llevaría claro al aplauso de muchos pero yo creo que es una situación que digamos al ajustar los tiempos ya también pone en riesgo las etapas del proceso claro por ahí alguien puede responder como que han respondido muchas veces ante lo que lo que digo como se hicieron elecciones en cuatro meses en aquella oportunidad de las elecciones para completar el congreso que fue el 26 de enero del 2020 ante la disolución del congreso debo decir dos cosas la primera porque allí si la constitución señala de manera taxativa que en cuatro meses deben ser las elecciones y se hicieron en cuatro meses pero el tema es el siguiente solo fueron elecciones al congreso no hubo elecciones presidenciales no hubo elecciones del parlamento andino que también se tienen que hacer y se suspendieron muchas normas suspendieron muchas normas para poder en ese tiempo tan estrecho hacer elecciones hay que apuntar además para conocimiento de los televidentes lo siguiente muchas normas han sido hechas en momentos distintos a los que vivimos o pensados mejor dicho en esos momentos la constitución del 93 tiene pues 30 años ¿saben cuántos peronos éramos en aquellos momentos me refiero a electores 12 millones pero estamos hablando del doble más del doble 26 casi 26 millones entonces este todo se complica no se complica crece en términos no solamente cuantitativos sino cualitativos ¿no? entonces claro los tiempos no son los mismos no es lo mismo cuatro meses en el año 93 que cuatro meses ahora con el doble del cuerpo electoral y así como eso muchas cosas porque se agregaron normas no existía ley de partidos y otras tantas ¿no? bien señor toda esta muchas gracias por la comunicación alcanzada no gracias a usted por la entrevista hasta otra oportunidad bien Pedro vamos a trasladarnos sumer